Pa, 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 cariño Esa niña, esa niña A lomita mía, ojitos de capulí Poquita sabor a miel Eres bella flor de mi corazón Ahora que aprendí a quererte más que ayer Valorar tu gran amor No hallo el día de tu retorno Marí de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muevo sin tus canciones Marí de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muevo sin tus canciones Triste soledad, mis noches sin ti Eres mi mar y cielo, amor mío Triste soledad, mis noches sin ti Eres mi mar y cielo, amor mío Hey Hey Hey, hey, hey Palomita mía, ojitos de capulí Palomita mía, ojitos de capulí Palomita mía, ojitos de capulí Marí de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muevo sin tus canciones Marí de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muevo sin tus canciones Triste soledad, mis noches sin tu amor, sin tu amor no vivo Triste soledad, mis noches sin ti Eres mi mar y cielo, amor mío Palomita mía, ojitos de capulí 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 Gracias por ver el video.